Estamos con Maximiliano Lillo, doctor del segundo gol en la victoria de la quinta de Maipú 2-1 sobre Banfield. Bueno, contame Maxi, ¿cómo lo viste el partido? Un partido muy trabado, muy duro, con muchas llegadas. Bueno, tuvimos varias ocasiones de gol que nos faltó concretar. Gracias a un error nos pudieron convertir ellos, si no, hubiésemos hecho más. ¿Hicieron bien hoy para llevárselos tres puntos? Sí, todos hicimos un gran esfuerzo. Bueno, vinimos trabajando de la semana, todo, y eso se está viendo en los partidos. ¿Venías haciendo goles bastante seguido o cómo te sentís bueno en personal? Bien, me siento confiado ya, con mucha más confianza y muy bien anímicamente. ¿Al equipo cómo lo ves? Muy bien parado, digamos, para pelear mucho. Bueno, ¿un saludo para alguien? Sí, para mi familia y para los chicos del club.